Este hoyo de gran magnitud dificulta desde hace varios días el tránsito vehicular en la calle antigua a Zacamil, frente a la urbanización José Simeón Cañas de Mexicanos. Ahora la trabazón es desfregada, que se apuren, porque hay veces que solo escarban y así dejan mucho tiempo. Al tiempo vuelven a venir a tapar los hoyos. Vecinos denunciaron que empleados de ANDA acudieron a reparar una fuga, pero no sustituyeron el pavimento y dejaron este enorme agujero sobre la principal viabilidad. Ahora tenían que trabajar y no vinieron todo el día, entonces esperábamos que hoy lo arreglaran. Otro problema que tienen los habitantes de esta zona es que debido a las reparaciones que está realizando la autónoma, no les cae agua. Afecta bastante y la verdad que no hay agua en la colonia. ¿Desde hace cuánto tiempo? Más o menos cinco días. Las autoridades correspondientes se apresuraron a arreglar eso. Los habitantes hacen el llamado para que anda solvente lo más pronto posible esta problemática. Wendy Castillo, frente a la comunidad.